El arte de la creación de hacer moda es pura pasión. Para crear moda, el diseñador debe entregarse completamente. No hay un punto en medio. El estilo de hecho no cambia. Evoluciona y se reinventa con cada tendencia de la moda. Y lo importante es cómo esas tendencias te afectan, pero no cambian tu esencia. La moda no es un elemento banal, como se le quiere decir, un elemento que pertenece a un mundo sutil y suave. La moda tiene que ver con la transición, con la historia de los pueblos. En cada época ha habido un estilo y en cada estilo es lo que permanece. El principal enfoque debe tener un joven en el mundo de la moda cuando empiezan es creatividad. ¿Qué es lo que yo hago que va a ser diferente en el mundo? La creatividad y la imaginación hay que dejarlas volar. El legado Jenny Polanco a la moda dominicana es esa esencia de alma tropical. Es ese bailar entre el lino y el ámbar. Mientras siga habiendo cosas novedosas dentro de la moda, ejercicios novedosos que lograr, yo estoy seguro que Moda Jumbo va a estar ahí. Esta retrospectiva de Moda Jumbo es realmente importante y valiosa para el progreso y el desarrollo del diseño de moda en la República Dominicana. Porque es lo que nos permite ver qué hemos hecho, qué se ha hecho y de ahí tomarlo como punto de partida para hacer mejores proyectos y para apoyar de una manera mucho más sólida la moda en la República Dominicana. El diseño de un gran diseñador trasciende, trasciende el tiempo, trasciende generaciones. Retrospectiva de Moda es una consolidación de todo lo que hemos hecho detrás de Moda Jumbo. De toda esa historia que hay detrás de apoyo a tanto talento dominicano y a todos los diseñadores que forman parte de este proyecto. Y volver a revivir desde sus inicios lo que ha sido este proyecto es súper importante para nosotros como marca. Vamos a seguir trabajando, apoyando al talento dominicano, sobre todo en la moda. Entonces vamos a seguir empujando, vamos a seguir innovando. Y yo creo que una de las innovaciones más importantes es que logremos que esos productos no solo estén en la República Dominicana, sino que trasciendan a otros países donde nosotros creemos que pueden ser muy exitosos.